Del jardín de mis amores traigo para darte flores, perfumadas de ilusión y un papalote dorado con tu nombre cifrado en el corazón. Traigo una cesta de besos para guardarla en tu pecho, recibela sin temor, te traigo mil mariposas hechas con lirios y rosas para volar por tu amor. Traigo un mundo mágico para dártelo entero con cascadas de cristal y sirenas de papel cantando. Traigo un mundo mágico donde es libre el deseo y en las noches el placer va jugando con tu cuerpo. Traigo un mundo mágico donde la luna y el sol brillan tan solo por ti. En mi mundo mágico quiero que vivas aquí en mi mundo mágico. Para sumergir tu cuerpo traigo un mar de caramelo envuelto en un caracol y en un capricho mojado tu aliento naufragado en las aguas de mi amor. Traigo un mundo mágico para dártelo entero con cascadas de cristal y sirenas de papel cantando. Traigo un mundo mágico donde es libre el deseo y en las noches el placer va jugando con tu cuerpo. Traigo un mundo mágico donde la luna y el sol brillan tan solo por ti. En mi mundo mágico quiero que vivas aquí en mi mundo mágico.